¿Qué tal amigos de Gemini News Live? Nos encontramos aquí y seguimos en el Abierto Mexicano de Golf y estamos con Álvaro Ortiz nuevamente. ¿Se logró el objetivo Álvaro? Pues sí, realmente el primer check se hace, se le pone la primer palomita en la hoja y pues emocionado de ver qué trae este fin de semana. La verdad estoy jugando muy bien y estoy confiado en que mis chances son muy grandes para levantar el trofeo del domingo. 68 menos 12, te estuvimos siguiendo y por ahí en el hoyo 5 sucedió algo, nada más vimos tu expresión, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues en el hoyo 5, pegué un buen tiro que botó cerca de la bandera y pues literal botó, no sé, habrá botado como 8 yardas de aire después del segundo bote, entonces me sorprendí mucho, pero afortunadamente saqué el par y de ahí para adelante hice un buen estrecho de hoyos. ¿La estrategia? ¿Mantener la calma? Pues sí, creo que serle fiel a mi proceso, mantenerme paciente y seguir haciendo las cosas que vengo haciendo. Confiar en mí, estoy jugando bien y pues a ver que me voy a dar la chance en los últimos 9 días del torneo. ¿Qué viene, Álvaro, para este cierre de una vez pasado el corte y estar en primer lugar? Pues esperemos que muchos nervios y mucha emoción, eso es lo que uno busca en los torneos y pues creo que va a haber mucho de eso este fin de semana. Tenemos muy buena expectativa aquí en México, te estamos siguiendo, te está siguiendo mucha gente, esperemos que se dé el resultado. ¿Quisieras mandar algún mensaje para todo México? Pues nada, agradecer el apoyo de todos los mexicanos que siempre es bonito jugar aquí en mis tierras y poderles dar esa alegría de poder dejar el trofeo del Abierto Mexicano aquí en el país. ¿Algo más que quisieras expresar, Álvaro, y que no te pregunté? Pues nada, conmigo muchas gracias a todos los que me han apoyado y todos los mensajes que me llegan. Pues agradezco mucho el apoyo y como dije, el trofeo se va a caer aquí en México. Muy bien, Álvaro, para GEMI News Live de aquí desde Mazatlán en el Abierto Mexicano de Golf. Muchas gracias para GEMI News Live. A ti.